Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Durante los próximos 5 años, no solo los precios del agua se incrementarán en un 4.1% a nivel internacional, sino que la población vivirá en zonas de gran desabasto hídrico. Para Ecolab, empresa líder mundial en tecnologías de agua, higiene y energía, los retos en torno al abasto del agua son claros, por lo que además de buscar sensibilizar sobre esta problemática, está trabajando de manera conjunta con autoridades y empresas a nivel mundial para reducir, reutilizar y reciclar el agua, logrando mantener un crecimiento y ahorro real. Tan solo para 2030, Ecolab busca conservar 300 mil millones de galones de agua al año. Bueno, pues este es un problema que tenemos no solo en México, sino en todo el mundo. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.